Hola gente, ¿cómo están? Esta es la intro del video. No sé qué video van a subir, pero esto va a ser la intro. Mañana desde las 12 del mediodía, o sea, el 1 de abril, se me lavió el cerebro, el 1 de abril de 2019. Dios mío, vivo en un tupper. El 1 de abril de 2019 voy a hacer un stream de 24 horas. A cualquier hora que estén viendo este video, si es todavía 1 de abril, no, no, el 2 también. Soy una mierda, loco. Desde las 12 del mediodía del 1 de abril hasta las 12 del mediodía del 2 de abril, voy a estar en vivo en www.twitch.tv.com. No, no me fui de Mixer, pero tengo que hacer un stream en Twitch por una cuestión de que me salió una propaganda y una publicidad importantísima con Magic, así que todos los que quieran venir a ayudarme son invitados. ¡Los vemos con el video! ¡Chau! No hagan memes. De 7, Peque, 7, 7, Peque, 7, 7, Rangos, Catriel, Terraza. ¡Vole! Lo balaste al Peque con... ¡Vámonos ya! Tengo una pistola que te puede tumbar. O no, yo vi un comentario de tu canal. Sí, puede ser. No, yo vi un comentario. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! y 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 he y pero para mí el tema de este chabón es perdido y loco ese tema me huele a la peluca este es muy bueno perdido y loco ese es buenardo para mí siempre va ser muy bueno ese tema muy bueno aparte nadie esta haciéndolo asi sucio Gracias por ver el video.